Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo Que van andando solas, callando y no saben cómo Sanando las heridas de mi corazón Aprendiendo a calmarme la emoción Destrozando la salida para ver que no es real Que no surjan los problemas cuando caiga la ciudad Que no sigan las luces y que os sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Quiero compartir contigo todas mis realetas Ven, ven y acercame, oleza Y quiero susurrarte mis secretos y me dejas Quiero que me creas Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera No llevo en mi bolsillo mil billetes Son los sueños donde me voy muchas veces Destrozando la salida como si fuera un animal Que no surjan los problemas y lloramos de verdad Que no sigan las luces Que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Quiero susurrarte mis secretos y me dejas Ven, ven, venарт a contenan las luces Men, ven, ven, a veras Ven, ven e instrures Ven, ven y a derro en mi när Ramón Ven, ven, ven y a derro en mi ¡Gracias! ¡Gracias!